Hola gente, bienvenidos a capítulo número 8 de Resident Evil 3 Remake, aquí conmigo el Ronaldo y venimos en el capítulo número... tres, no, ocho, ocho me prendo. Y aquí va a haber más zombies, ¿no? Pues si los maté, no, si los maté, güey. No me va a salir otro Likker, güey, ¿por qué? Ya no queremos más Likker, señor, esto esté bien... Tyrell, dame una curita, hermano... ¿Aquí qué tenemos? Nada, nada... Hermano... Vaya, qué rápido, no me digas que te has asustado... No, no, no más... Pues estoy buscando para dónde ir ahora, hermano... Pero aquí no hay nada... Aquí no se puede... Acá no... ¿Y dónde estás, Marvin? Mira, aquí hay una hierba verde... Aquí no se puede abrir... Sí, güey, pero... Parece despejado... Necesito... Necesito... ¿Qué necesito, güey? Oh, sí... Necesito la bomba, güey, ya tengo la batería... Alay, shit, está cerrado... ¿Qué dice ahí? Oh, sí, claro que sí, claro que sí... Vamos a usar la pistola por mientras... Entonces, ¿para dónde tenemos que ir, güey? O porque por allá no podía entrar... Necesito la bomba para explotar los baños esos... Para pasar a la oficina de Stars... Pero... Ya no sé para dónde ir, my friend... A ver si para acá... O a la library... ¿Se venía acá a la library? No, porque necesito también... Una llave rara, como dijo Carlos... Aquí no hay nada... Oficina de Stars... Ducha, güey... A lo mejor ahí está la bomba... Y yo de imbécil acá... Mira... Otra puerta rara... ¡Ihhh! Oye, Tyrell... Allá va a estar la bomba, da... Y ni me avisas, güey... Ni me avisas, perro... A ver... ¿Y esta por qué no se la dejaron abierta, Leo? Oh, no sé si la dejamos abierta, nomás... Nomás la enteipamos, ¿no? Pero aquí no sé para dónde ir, güey... A lo mejor ya está la bomba ahí adentro... Mira, porque esta no se puede abrir... Esta es el Bran Aran... Esta no se puede abrir... Ahí tiene que salir un zombie con... Con Leon y con Claire... Por aquí se puede... Ahí están las noticias, güey... ¡Dim, bro! Eso nunca le había puesto atención... ¿Aquí qué hay? Aquí no hay... Salen las operaciones... Aquí me falta algo, güey... Aquí he dejado algo... A lo mejor es la bomba la que dejé aquí... Aquí no hay nada, no hay nada... No hay nada, güey... Aquí está, miren aquí... Ah, pues una pinche granada, güey... No, no, no... Está mal... Yo pensé que iba a ser la bomba... Aquí va a estar la bomba, ¿no? Está la puerta rara también... Bueno, miren de aquí... No, pues de aquí ya tengo todo limpio... Ya recogí todo de aquí, güey... Esto va a tener que ir arriba... Pinche leaker caca, güey... Dos curas hizo que me cagara... Que me... Acabara... Dos curas... A ver, a ver... ¿Aquí qué tengo, güey? Aquí están las duchas, güey... ¡Aquí va a ser, güey! Nomás que estoy un pendejo, güey... Mira aquí... Carlos, este terminal no vale para nada... Voy hacia ti... Recibilo... Ay, no, güey... Soy un pendejo, güey... Soy un... Soy un pendejo, güey... Media hora buscando esta madre, güey... Media hora... Tairel, cúbrete los oídos, mi hermano, porque... Nosotros fuimos los del del madre... Fue el Calitot... Calitot... Calitot, velas... Venga, shit... A chingapos... Hijo de su pinche madre... Hijo de su pinche madre... Hijo de su pinche madre... Hijo de su perra madre... No, me jode, güey, pues... Son como cien mil zombies, güey... Apenas agarro la de esta y son como cien mil zombies, güey... No, 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 no... Nope, nope, nope... Pero no hay pedo, mi Carlos, no hay pedo... De aquí nos recomponemos, güey... Así es la vida de un... Crítico, dijo Ego... ¿Y es que no traemos vida? Carlos, este terminal no vale para nada... Voy hacia ti... Recibido... Espérate, recibo, hermano... Oh, es que... Oh, sí es cierto... Es que atrás está el vapor... Y yo dije... ¿Por qué me quemo? Ahí les va la bomba a mis hermanos... Métalas... Orale, 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 orale... Orale, 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 porca... Espérate! Híjense, porca madre, híjense, porca madre... Porca madre, güey... Pinche vieja... Asosieguese ahí... A, dale, a, dale... Asosieguese... 1 a 1, coja el número Vale más que ya no hagas zombies Ok 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 Abrele abrele A la shit Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Pinchy creaker Ya llegamos Hemos llegado joder Carlos sin un rasguño Doctor Bart Gracias a Dios ¿Sabes cuánto llevo intentando contactar con alguien? Tranquilo, le sacaremos de ahí Dígame dónde está Estoy atrapado en un maldito hospital Rodeado de todo tipo de abominaciones Escucha, envía a los stars Ellos sabrán qué hacer Negativo La comisaría está inoperativa Damn ¿Y tú de dónde llegaste hijo de tu pinche madre? Me tomó una hora y tres muertes También no me está hablando así Viejillo cabrón Eso es todo Carlos Te admiro Sí, no me extraña Ya le has oído No podemos entregarlo a la compañía No es problema nuestro Mijail decidirá Comprobaré el ordenador A ver si puedo localizar Micaelo Micaelo ya está muerto Mi hermano Güey, ¿tú cómo llegaste? Mira a ver si podemos usar algo Pichimaro ¿Qué tengo? Bueno, de vida estamos bien Cárgale pistola De eso estamos bien Pistola, no Porque no tenemos balas Mira, aquí hay un cura ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Nada más Este Te voy a dejar aquí Te voy a dejar aquí Este sí me lo llevo ¿Qué más tenemos por acá? Mira, tenemos una hierba roja Perrón ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Pero qué es? Rechazado Pero déjame leer El incidente de la mansión Rechazado Este extraño incidente Tuvo lugar en la mansión Perteneciente a la corporación Umbrella Situada en las montañas Arklay El 23 de julio Se desplegó el equipo bravo De Starz En las montañas Arklay Para investigar una serie De sesionatos misteriosos Pero el contacto con ellos Se perdió Perdió poco después El 24 de julio Se envió también Al equipo Alfa Y fue el escuadrón Involucrado En los extraños eventos Que ocurrieron En dicha mansión El incidente Cumulió con la destrucción De la mansión Hubo varias víctimas Los únicos sobrevivientes Fueron los cinco miembros De Starz El incidente El incidente Fue causado Por los experimentos Ilegales Con armas biológicas Que llevaron A cabo En el laboratorio Secreto de Umbrella Situado en la parte Subterránea De la mansión El virus test Que se usó En dichos experimentos Logró propagarse Fuera de la mansión Y parece haber sido El detonante De todo lo que ha ocurrido Hasta ahora Sin embargo Toda la evidencia Quedó destruida Por lo que Seguir investigando Ha sido muy difícil O en la mansión Arklay ¿Y qué tenemos? ¿Y un tal Wesker? ¿Nomás quedaron Cinco vivos? Pues Barry Burton Brad Vickers Chris Redfield Jill Valentine Me falta uno Tenemos que sea Wesker Aquí que tenemos Nada, nada Aquí que tenemos Nada, nada Esta es la carta Para Jill, ¿no? La carta para Jill ¿Y quién puso Todo eso ahí? ¿El Branagan? Uy, papá Cómo Cómo me cae bien esto Cómo me cayó bien esto ¿Qué más tenemos Por aquí? A ver este Es CPU Nada ¿Ya estás listo, güey? Que mire aquí Balas Chima Es que aquí va a estar Este güey, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Descarriló? ¿Algún herido? ¿Jill? Oh, mierda Espera, ¿qué? Jill Jill, ¿qué ha pasado? Jill, contesta Tengo que irme Haz lo que debas Yo me encargo de balas ¿Y no voy por las balas de allá, güey? Y... Pues su madre Ni pedo Me quedé sin balas Ahora somos Jill otra vez A chinga Unos minutos antes Túneles del metro Los pinche Nemesio cagando el palo Ay, ay, ay Ay, 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 Jill Busco un modo de volver a la superficie ¿Cómo andamos de vida y todo? Sí, sí tenemos Sí, sí tenemos Sí Sí, pues sí tenemos Eres bien cabrón, hermana Esta puerta está chida, ¿no? Chinga, está buena esa puerta No había visto una puerta así Carlos Responde Carlos Joder, está fuera de alcantarilla Es que andamos en las alcantarillas Buenas noticias, imponentes Tengo un nuevo arsenal Que los dejará alucinados Lo garantizo Estamos hablando de minas, caballeros Estas cositas fueron desarrolladas Por la rama militar de Umbrella Y seguro que los calentarán Más que la novia que los espera en casa Son difíciles de encontrar y de manejar Pero valen la pena Bueno, veamos sus especificaciones Estas minas se desarrollan Para desarrollar compatibles Con un lanzagranadas estándar Ni se les ocurra ponerlas en otra arma Si las disparan hacia una pared O hacia el suelo Se quedarán pagadas ahí El sensor de la mina detectará enemigos cercanos Y detonará cuando esté al alcance Así que básicamente Dispárenlas en la ruta del enemigo Y servirán como trampa Medianos los juegos limpios No se aplican los ingentros del infierno Así que Retírense Y no jueguen limpio Ok, aquí están las minas Ok, muchas gracias señor Y acá hay más minas Y aquí tenemos Nada Y aquí tenemos Vámonos así Hacemos la horrifar ¿Tenemos balas de esta? Sí, ocho Perfecto Aquí tenemos Nada En las alcantarillas Otras andamos A la shit Terminas La shit No, pues sí sirven las minas Camarada ¿Qué te quedó tieso? A ver ¿Tú quedaste tieso? No, pues sí quedaron tiesos Mi hermano Tiesísimos Yo diría Tiesísimos ¿Qué tenemos aquí? Nada Nada Y acá ¿Balas algo? No, nada Aquí voy Nada ¿Unas minas? ¿Algo? Ok Hijo de su puerca madre A la shit Nomás agarró uno Ahora Pobre puerco Chinga madre Su puerca madre Este wey Muerto Este wey Está más tieso Que nada Wey ¿Qué hay? Aquí no hay nada 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 Cámara Ay No puedo quedarme Ay 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 Mi Jill ¿Qué tenemos Pa' agarrar Nada? Wey Esa estuata Está chingona Wey A ver ¿Qué hay? Ándale Perro Si son hierbas De verdad Acá tenemos Una rojita ¿No? Bueno Aquí voy a estar Investigando Pero a ver Aquí no hay nada Nada A ver Acá Algo 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 No Nada Aquí hay La estatua Del reloj Ok ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Por aquí Nada Nada Bueno Lo bueno Que no hay zombies Aquí Esto se me hace raro Tenemos hierba roja Padre santo Miren Hierba roja Mira Un Charlie Charlie ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Balas Me vendrían Con madres Unas balitas No Nada ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Aquí el policía No trae nada Balas Balas Nada Nada Vato Bueno Bueno Pues subamos Hijo de su Ahí viene El güey Pues si te vas quemando Como no te mueres No puede Cállate la boca hermana Porque ahorita nos va a matar Carlos Responde ¿Qué pasa? No lo conseguimos El tren descarriló ¿Descarriló? ¿Algún herido? Han muerto todos Mijail Todo el mundo Mierda Nicolai nos dejó tirados Espera ¿Qué? ¿Pero qué coño? ¡Ha vuelto! Jill ¿Jill ¿Qué ha pasado? ¡Jill Contesta! La chingada Pues ese güey ¿Qué pedo? La chingada Corre Jill Corre Pues este güey Está peor que Birkin Pues cuántas Transformaciones tiene A la chingada Eso yo ni lo vi venir Ahora ¿Qué es? Un dinosaurio ¿Qué es? ¡No! Espérate ¡Vete! 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 ¡No! ¡Agárrala güey! Agárrala aquí Y luego la metes ahí Con Minat Sí, sí, sí La cheta, la cheta, agarralos, agarralos La cheta, la cheta, la cheta Parale, parale, parale 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 Voy a matarte Parale, parale Parale, parale Se muere wey, que pedo Hijo de la porca madre ¿Dónde hay más balas o algo? Es que va, es que va Qué chima, ya no traigo nada ¿Dónde había visto balas wey? No hay balas ya wey No hay mejora wey Cúrate, 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 cúrate Vale 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 vale... Lacheta, lacheta, lacheta lacheta... Hijo de su madre wey Porca madre... Hijo de su madre wey... Este bulla me tiene... Hijo de su porca madre... ¿Dónde le puse la mina? ¿Yo le había puesto una mina? ¿Dónde le puse la mina? Hijo de su puerca madre ¿Qué? ¿No me habías curado? De su puerca madre, güey No me dejas hacer nada Ándele, puerco Porca madre Ándele, puerco Ándele Ay, güey Carlos, ¿sigues ahí? Venga ya, me vas a fallar justo ahora Maldita sea Su pinche madre ¿Cuántas balas tenemos? Oh, 18 balas, padre Pinche Nemesio Hizo que se me fuera el aire Hizo que dejara de hablar No, está cabrón, está cabrón Está difícil, está difícil Está difícil el perro este, desgraciado Miren, a ver si no hay balitas Algo, güey Unas balitas Algo Una hierba Un cigarrito Algo así Aquí, mira, aquí hay algo ¿Qué tenemos aquí? Ay, papá minas Ay, seis minutos Bueno Ya está bien murido, ¿no? Hijo de su puerca Madre Ándele Sin brazos Se quedó, puerco A la chingada Esa era su última opción Pinche Interesante Micaelo Me has hecho un gran favor Señorita Valentine Viejo desgraciado ¿Cómo ese güey no le hace nada? Para que agarrara todo parejo Por horas Más tarde Horas Jill Eh, respóndeme Maldita sea Tyrell ¿Me recibes? Sí ¿Qué ocurre? Jill está infectada Voy A llevarla al hospital El doctor Bard puede salvarla Recibido Nos vemos allí No, 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 no Carlos va ganándote la carrera Mi Cris Te tengo Y eso que con 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 Cris has estado toda la vida Pero Carlos Agua Porque Carlos Es un cabrón Carlos Con sea grande Quiero ser como tú Así Pelo chino Brasileño Abuelito a ti Carlitos Vamos a callar güey Porque quiero ponerle atención Quiero ver qué dice Carlos ¿Qué? 29 de septiembre 920 Hospital Spencer Memoria Pues así se llama el vato Que empezó todo este desmadre ¿No? Bueno Lo empezó madre Miranda Pero Ya saben a lo que me refiero Te conseguiré la vacuna Te vas a poner bien No hombre Jill Mira Te voy a ir Ay Jill Ay 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 Carlos 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 Tú eres un cabrón Y no puedo agarrar Las armas de Jill Ok Tenemos balas Ok 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 Eh Un 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 Un